En una carta fechada el 9 de octubre de 2020, Edward Matos, hermano del ex senador de Cambio Radical Alfonso Matos y el ex representante de Hyundai Colombia, Carlos Matos, le solicitó a la Comisión de la Verdad, organismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que lo escuche. En su petición a los 11 comisionados, el reconocido ganadero y comerciante del Cesar señaló que hablará en su condición de financiador del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además, entregará información de otros sectores que aportaron grandes sumas de dinero para financiar a los paramilitares del departamento, los cuales lideraba el recién extraditado Jorge 40. En la misiva enviada por Matos, quien fue capturado en mayo de 2020 por el Ejército y el CTI en la jaubo de Ibirico Cesar, pidió someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz desde octubre de 2018 y que, a la fecha, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esta justicia no se ha pronunciado. Tanto en ese trámite como en esta solicitud a la Comisión, promete dar nombres de otros financiadores de los paras, entre ellos políticos de la región, exgobernantes, ganaderos, palmicultores, otros grandes agricultores e incluso reconocidos cantantes de vallenato. Matos, a su vez, advierte que declarará en su condición de agremiado a Fedegán y Fedepalma. Matos se encuentra detenido en las celdas del antiguo DAS en el centro de Bogotá por orden de un juzgado OIT, especializado en delitos contra sindicalistas. En efecto, el ganadero es procesado por el asesinato de Aldo Mejía, líder de la Central Unitaria de Trabajadores, perpetrado el 4 de abril de 2001 y del que había participado otro ganadero y también procesado por este crimen, Luis Eduardo Zárate, señalado de haber sido informante de los paramilitares. Matos afronta otro proceso por su presunta participación en los homicidios del ganadero Diznaldo José Pervillán y su ahijado Carlos Alberto López, perpetrado el 28 de noviembre de 2001 en Codazzi, Cesar.